Música Bueno, ¿qué disfrutamos de la Navidad? Yo creo que compartir en familia En Navidad siempre nos toca ir a la tierra de Carlos Luis A Manaví, a Puerto Viejo Estar con mis suegros Los abuelitos por parte de papá de Poli Estamos con tus primas Y la noche, cerca de la medianoche ¿Qué pasa, Poli? ¿Quién llega a casa? Jo, jo, jo Papá Noel Es todo un acontecimiento Son las puertas, las ventanas Y cuando sales, ¿qué pasa? Están todos los obsequios Pero lo más importante Mucho más allá de los regalos Es el sentimiento De estar en familia De recordar los mejores momentos del año Y de darnos un buen abrazo Y decirnos ¡Feliz Navidad! Bueno, acá somos un poco descomplicados Como pasamos de Manaví, como les dije Mi suegra prepara el chancho, el pavo Arroz, arroz con cocacola Arroz con cocacola Con una bebida Arroz Este, que es muy rico, por cierto Y Carlos Luis hace la ensalada Que le queda espectacular Siempre hay unos canelones Y bueno, pues acá somos las encargadas De ayudarle a mi suegra a poner la mesa Y el pavo El pavo El chancho Y nos comemos todo ¡Cocco! 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 ¡Cocco!